Has marchitado la flor de mi ilusión Has marchitado mi pobre corazón Con este amor que tus labios me dieran Para no verte más ni olvidarme de ti Para no verte más ni olvidarme de ti Voy por la senda, prosigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino, no me mate No me quites la luz de mi sufrida Cruel destino, no me mate No me quites la luz de mi sufrida Voy por la senda, prosigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino, no me mate No me quites la luz de mi sufrida Cruel destino, no me mate No me quites la luz de mi sufrida Cruel destino, no me quites la luz de mi sufrida